En nuestro país mexicano una vez se pensó que beber tequila era parte de nuestra herencia y también se pensó que era la bebida preferida de los bandidos y rancheros. Hoy en día es una de las bebidas preferidas para que todos disfruten en México como en Estados Unidos. ¿Cómo podemos hacer tequila fuera de México aquí en Baroda? Solamente trayendo el mejor agave orgánico de México, destilándolo en nuestra propia destiladora de cobre. Y luego llamarlo un agave usando nuestra propia destiladora, tenemos mejor manera de hacer un agave suave. The Round Barn Distiller is bringing a blue flame agave to where I live and work. So it takes me home. Sip and taste the heat of blue flame agave. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!